Efectivamente la economía está pasando por un proceso que se llama ajuste. El ajuste significa tener que gastar un poco menos, dado el aumento en impuestos y otros aumentos en precios en alimentos. Entonces la pregunta es cómo ajustar. ¿Qué cosa dejar de gastar? Para eso lo primero que hay que tener claro es que si estamos endeudados o estamos sobreendeudados. Ese es el primer gran punto. Sobreendeudarse significa que del total de tus ingresos al mes, usas para pagar deudas de diferente tipo, más del 30% de ese ingreso neto. Digamos que ganas mil al mes. No deberías pagar por concepto de deuda más de 300 soles al mes. Si pagas más de 300 estás sobreendeudado y hay que comenzar a bajar gastos más rápido. ¿Pero en qué bajar los gastos? Primero hay que saber en qué gastamos y cómo gastamos. Es decir, hacer una suerte de presupuesto personal o familiar. Tener una columna de ingresos, una columna de gastos y empezar a tratar de reducir aquellos gastos superfluos o excesivos. Me explico. Durante el día, por ejemplo, muchos de nosotros compramos una serie de productos menores durante el día para saciar el hambre o para tomar una gaseosa o lo que fuere. Si uno sumara todos esos gastitos que hace durante el día y los agregar en un mes, vería cuánto podría ahorrar si, por ejemplo, trajeran una lonchera desde su casa al trabajo. El ahorro sería considerable. Un segundo punto para que hay una tarjeta de crédito es decir, ok, pago con la tarjeta y ya veré después. Es que no es ya veré después, porque las deudas hay que pagarlas. Y hay que tomar ahí una decisión seria. Y a veces cuesta hacerlo, pero bueno, si la economía se ajusta, nos ajustamos todos. Y por último, un consejo adicional. Nunca usar disponibilidad de efectivo con tarjetas de crédito. Ahí la tasa de interés es descomunal, simplemente. Creo que esos tres consejos nos pueden ayudar a ajustarnos. No son perfectos, pero repito, hay que saber primero en qué gastamos. Carlos, de repente podría ir eso acompañado o no, nos lo cuentas, de un incremento del ahorro. ¿Cómo es que las personas deberían ahorrar y tratar de gastar lo menos posible? ¿O eso es solamente para el tema del crédito y de endeudamiento? No, es necesario ahorrar. En el Perú, un porcentaje alto de peruanos, más del 50%, digamos, vive al día. Es decir, ante cualquier contingencia, una enfermedad, un familiar o cualquier cosa parecida, no tiene efectivo para poder gastar y entonces hay que guardar un poco. Pero ahorrar en economía significa gastar menos. Y gastar menos implica tener necesariamente que ser más cuidadoso con los gastos. El exceso de salidas, por ejemplo, el exceso en el uso de taxis, por ejemplo, uno tiene que empezar a regularlo considerando que efectivamente, primero, es importante ahorrar por definición. Y segundo, porque ahora con el aumento de impuestos vamos a requerir parte de ese ahorro, los que lo tuvimos, para poder conseguir manteniendo el mismo estándar de compras de alimentos, sobre todo.